No me compares no me dan bola No me compares No me dan bola Arda estoy Ya me pudriste Arda estoy Ya me pudriste Ya me pudriste Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete Ojete Yo voy a hacer lo que se me canta el ojete Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete Yo no estoy para esto No, mi amor Yo no estoy para esto No, mi amor Yo no estoy para esto No, mi amor No, mi amor ¡Harta estoy! Ya me pudriste ¡Harta estoy! ¡Ya me pudriste! Ya me pudriste Ya me pudriste Ya me pudriste Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete El ojete ¿Ok? ¿Ves? ¿Entendés? ¡Dios mío! No, no, no Gracias Gracias Ustedes se dan cuenta que no solamente es mi himno Sino el himno del lucho Eh, sí Y me doy cuenta que pasan muchas cosas en el piso Que la gente no sabe Pero bueno Yo vi una corretita hermosa ¡Ay, preciosa! Mirá, ayer el lucho me estacionaba el auto ¡Donde el orto! Hoy pasa por acá Estaciona en cualquier lado ¿Está queriéndose escuchar el piso? Tal vez Mañana lo sabremos Mañana es su día Y lo quiero acá Sí, no, tiene que venir Yo lo quiero acá Ya sabes Porque es el representante jovial que tenemos Porque el niño Franco es lo que dijo el Hugo Que era una cosita que estaba ahí dando vuelta ¿Cómo estás, Solange? Estoy muy bien, Karina No, me dio risa lo que dijiste de Franco Le mandamos un beso y cuenta recuperación ¿Cómo es Franco el apodo? No, el apodo El apodo, el que vos dijiste ayer Se olvida de los apodos Y el, no sé El yo que es de cabrita Nuestro yo que es de cabrita No, no, no Cuenta dentro de la juventud Un chico que quedó en esa etapa Quedó ahí Quedó ahí Nosotras vamos a decirte Che, va a estar hermosa la temperatura Yo me vine abrigada, pero ¿Cómo está? Sí, vamos a tener la semana Ya viene linda Así que hay que aprovecharla Ahora tenemos una temperatura de 1.2 grados Pero vamos a tener una máxima de 23 ¿23? Y mirá, dicen cómo va a estar mañana también lindo El sábado y el domingo Con buenas temperaturas El lunes Viene como una semanita bonita Estamos bien, estamos bien Miren, aprovechen que está lindo Abren la ventana Que el celcito entre Porque se viene el aumentazo de energía Y no vamos a tener plata Más menos plata de la que tenemos Aguanten los braceros Sí, señor Vamos a empezar, viste Con las farolas Que antes ponían con el Le ponían gasol ¿Qué le ponían a las lamparitas esas? Las de campo ¿Eh? Que no sé Que no sé Bueno, yo no sé Mi mamá Le ponían huevas No, no Nunca fue al campo El muchacho Bueno Pero vamos a tener que implementar Yo les voy a dar un plan Yo les voy a dar un plan Yo les voy a dar un plan A cuidarnos Vamos a poner un bracerito Un bracerito Pero siempre dejando algo abierto No para que no te intoxiquen ni nada Otra de las cosas que podrías hacer Que da mucho Da mucho Es ponerte en la suela En los zapatos papel Te da calor Te compras un buen equipo De indumentario De la niña Vas a estar abrigado Por ejemplo Esas son cosas que te doy económicas Como para que oye De poner Bolsa de nylon Ahí está otra también No, pero Y después Con el tema del gas Vos hagamos una sola comida Y ya de repente Esa comida La comes calentita al mediodía Y en la noche Un tecito nada más Empezamos a alivianar las cosas Vamos a estar así Un plan Una estrategia Sumamente económica Te vas a bañar En invierno no hace falta Te la vas a un poquito Y rapidito Rapidito Un rapidito Vamos a ver ¿Cuáles son tus técnicas Para ahora con el Aumentazo? Y viste Con el carajo La gente No, no, no Hay una mujer O por ahí Una de vez Cuando dice Ay, qué fuerte esa canción Con la que comienza usted Voy a hacer lo que se me cante La gente Pero si lo escuchamos al presidente Está peor que yo Ese está peor que yo Señora O sea Nos estamos quejando De una canción Aguante Virginia Yo no quiero que se me vaya Virginia Gran hermano Porque es la vieja Que me representa No te diría De qué pasó ayer No, no, no Pero es que está insoportable La otra yo la quería Pero ya se ha puesto Virginia Yo te hago el aguante Yo te hago el aguante Ojete Está sola Durmiendo a la pie Esa boluda Dejame que No Me darían un permiso Para ir a acompañarme Y acostarme con ella Y le doy unos pies Vamos a ir por ese permiso Yo la voy a esperar Yo a esa mujer La quiero traer acá Quiero tener una comunicación Con ella Vamos a hacer stand up Sí señor Sí señor Bueno Nosotros después de Gran Hermano De todas las Es preferible mirar esas cosas Que mirar Todos los aumentazos Que van a ver Sí, prefiero no ver Esas noticias Vamos a decir ¿A qué santo le podríamos pedir Para ver Bueno Cómo podemos Taclear la boleta a la luz Hoy tenemos tres santitos ¿Sí? ¿Tres? Tres Tres O sea que vienen Tienen muchos pedidos Porque si vienen tres A San Marcelino No conozco Marcelino Yo vi la película De Marcelino Pan y vino Mierda Qué viejo De esa época Bueno Tenemos a San Gilberto ¿Gilberto? Sí, sí, sí El abuelo de una expareja mía Se llamaba Gilberto ¿Vos te acordás De los parientes De las gesturas? Sí, obvio Hasta de los documentos ¿Qué? Sí Y las patentes de los autos No, no Eso es mucho Yo imagino Tenés muy buena memoria Porque han pasado varias Muy buena memoria ¿Y cuál otro? Y también tenemos A San Norberto No estaba equivocada ¿Y San Claudio? Eso te iba a preguntar ¿Se conocías a San Claudio? Ah, el gallito Que se le perdió El gallinero el otro día ¿El Claudito Gallo? ¿Quiere venir acá? El Claudio Gallo Un beso gigante Para vos Ay, para vos No sabés Cómo te queremos Claudio Gallo Ya vas a venir Claudio Gallo Por maíz ¿Vas a venir? Por maíz ¿Come maíz? ¿No come maíz? No sé qué comen las gallinas No Usted, mire Usted no sabe nada Ya la voy a llevar al campo Ya la voy a llevar al campo Me lo he molido Claro Ay, Diosito Santo Bájamelo, bájamelo Niñita Mirá Otra cosa ¿Qué se celebra hoy? Bueno, hoy es el día mundial De los pacientes trasplantados Así que todos los que han recibido trasplantes Es su día hoy Bueno, yo hay uno que estoy peleada Que no le voy a mandar Pero bueno, yo le deseo todas las mejores Siempre hay que ser mejor Un saludo para vos Hay que ser mejor, no me importa Siempre Yo te deseo lo mejor Bueno, entro Pero a todos los trasplantados Que tienen esa posibilidad De recibir un órgano también Porque es muy difícil hoy En la donación de órganos Encontrar un órgano Que se adapte justo a tu organismo Porque pueden haber Algunos donantes Y no todos pueden Reaccionar de la misma manera Totalmente Entonces a partir de que vos recibís Un órgano Debes ser sumamente responsable En cuidarlo Más que el que tenías Así que A saludar A los que donaron A los que están siempre Mi tía Yulia es donante Es donante Así que Agradecerle a gente Con el corazón tan grande Y a aquellos que también Después de que tomen un accidente Los familiares donan también Sus órganos Así que Donar salva vidas Gracias Mar ¿Qué les gustaría que yo les donara? Nada Ahora seguimos También es el día mundial De la lengua ¿Tanto hablo de los quites? Por lo menos eso No, Cari No, qué billetera Yulia te vas a morir de amor Hoy también es el día mundial De la lengua rusa ¿Qué? De la lengua rusa ¿Pero eso no es una comida? El uvita dice que le gusta la rusa La lengua rusa ¿Eso no es lengua la briganeta? No, la lengua rusa El lenguaje ruso Ah, el lenguaje ruso Cualquier huevada Sí Bueno Bueno Yo ya tengo pedidos De que quieren que les done Algunos Si vos querés que te done algo Llama al 264 Por favor Exacto 4540219 Y Pecarina Te donará un órgano Se suspendió La actividad De la gente Que venía a hacer El gran El tributazo de estereo Pero no pasa nada Porque igual vamos a bailar Porque Omega Vuelve Vuelve Omega Así que Tengo para Entradas para Omega Y sorpresas de Omega Así que Estate atento Porque vos querés Participar de Omega La palabra Omega Y mañana Vamos a tener sorpresas también Así que bueno Vamos a ver Si despierta el gallo De alguna manera Fue el día de su cuarteto El otro día Así que un saludo A todos los cuarteteros Como me gusta Ay Lluvito ¿Quién me escribía? ¿Quién me escribía? Yo acá tengo una Que ha venido Bueno pero mira Te voy a mostrar El conjunto El conjunto Me encantó Me encantó El outfit Este outfit Es de Mavi Sport Mavi Sport cambió de casa O sea se fue A la vuelta A donde estaba Pero se agrandó Creció Bueno está En la calle Santa Fe Entre Mitre Y Perdón La calle Sarmiento Entre Mitre Y Santa Fe ¿Viste que hay un hotel ahí? Sí Bueno el hotel Vas al Sanatorio Mayo Como he estado yo Todo el fin Toda esta semana Te vas sobre la Sarmiento Antes de llegar a Santa Fe A mano izquierda Está el nuevo local Yo voy a grabarte Unos videos Porque han llegado Ropa Indumentaria Y la campera Que me han regalado El camperón Un camperón negro Hermoso Y hay uno de hombre Que adentro Tiene Se desmonta Para que vos Cuando hace no tanto frío Le podés sacar La parte interior Que no es peluche Nada Es un inflable adentro Es térmico Y afuera Tiene para la lluvia O rompeviento Pero se puede desmontar En tres partes Ya la vamos a traer Para que la conozcan Pero los precios Los que más admiro Son los precios Porque viene el día del padre Y te arrancan la cabeza Con todo No Y este outfit Es de la niña Me encanta Viste que lo usaban Las abuelas Bueno ahora lo usan todo Yo también soy abuela Así que lo uso Y vienen De color verde De color rojo De color marrón De color negro Vienen en varios talles Este es un 5 Porque si no no me entra Tengo un problema De acoplado Que no No sé Porque mi papá Me hizo así Pero bueno Es así con capuchita No pero me encanta Es súper canchilo Es abrigado No me voy a sacar Porque tengo una remerita Abajo Con un top Que hace juego Toda la indumentaria Ya sea para hombre Mujer Niño En Mavi Sport Lleva Mira Decide que vas de parte De Sentite Joven Y te van a hacer descuentos Hay mochilas Hay accesorios Tenés ropa Pero muy accesible Para que este día El padre pueda Hacerle un buen regalo A tu papá Las primer pies Que se usan un montón Calentitas Por adentro Preciosa Preciosa Así que todo eso En Mavi Sport Algo más que tengo que decir Vanessa Hoy tengo clase Y volvemos Volvemos Pero hay que mover el cuerpo Me va a doler Esa buena energía Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno Hoy vamos a estar primero En Estudio 1 Porque Es el lugar donde arranco A las 3 de la tarde En Santiago del Estero Entre La Prida y Rivadavia Ahí Abonás una mínima cuota Pero tiene Calefacción Tiene baños Tiene para ducha Tiene agua Todo Todo Está adaptado Para que vos te sientas Muy cómoda Es una clase más localizada Hacemos algo de Bailando Una terapia Un poco más bailada Al entrar en calor Así que Puede ir Va Alicia De 90 años No vas a poder ir vos Hasta gente de esa edad Tenemos Tenemos todo para vos En Estudio 1 Y después Me cruzo ¿A dónde? Al sindicato Vamos al sindicato Que ahí está lleno de energía La verdad La gente Ahí no hay energía El sindicato Luz y Fuerza Que no va a ver Pero me que mueve Hay hombres Mujeres Van de todos Los estilos Las bebetas Del sindicato Luz y Fuerza Hoy a las 4 y media De la tarde Hasta que las velas No ardan Chicas No aflojamos Hasta que el Juanete No se caiga solo Así que Todas Hablando de Barbie Ella viene de Rawson Hablando de Barbie Señora No es un ángel Pero tiene alas Tiene alas Que le permiten llegar No solamente A centros Como va a estar en Brasil Representándonos A nivel nacional Es la reina Del trampolín Es la original Es ella Es única Es ella Más conocida Como la aracena No es Pepita La pistolera Pero es La reina Del fitness Rausino La tenemos Ángeles Fitness Venga Paola Como les va Están bonitas Buen día Hoy estamos muy bien Hoy estamos muy bien Muy bien Porque si esta me dice Que está bien Hoy va a ser terrible ¿Cómo anda esa cadera? De 10 Muy bien Le mando un saludo Al doctor Quesada Que me ha dejado Espectacular No, ya veo Porque la veo como loca No, sí Gracias a Dios No me dolió más la pierna Así que estamos Firmen Y el secreto Es ser constante Con la Es hacer caso La rehabilitación Es verdad Sí Me dieron 15 días Sí Hay que darle Un tiempo de descanso Un tiempo de descanso Sí Tenía una tendiditis generalizada Y bueno Era porque tantos años Que no paro Pero bueno Ya estamos ¿Vieron que importantes Son los descansos a veces? Es cierto El tomarse un respiro Porque el cuerpo Es como un auto También El auto No todo el tiempo Va a andar bien En algún momento Se le va a pinchar una rueda Se le va a chomper algo Y hay que parar Hay que parar Sí Y cuidarlo Exactamente Y esto que nosotros Es nuestro elemento Que tenemos de trabajo De trabajo Era lo que más me dolía Porque yo digo Hoy la pierna No es joderme la pierna Porque es con lo que trabajo No Y vos en tu trampolín Y con todos los jumping Que haces y todo Y te espera Un pronto evento Bien hermoso Sí, sí Que debo estar ¿Cómo estamos ahí? Vamos bien Vamos bien Ahora en agosto Ya saco los pasajes Si Dios quiere Así que ya vamos Todo viento en pop A Brasil A Brasil A Cabo Frío Qué lindo Pero mira Ya salir de la provincia Salir del país Y poder trascender Con lo que uno sabe Exactamente Es muy lindo La verdad que yo Estoy muy feliz Por la convocatoria Que he tenido De Natalia Refinges Así que bueno Muy contenta Después me va a pasar El teléfono de ella Porque le podemos hacer Una entrevista Vía online Sí Ella me dijo Sí Bueno Para que ella hable De esta organización De todo lo que ella ha organizado Para que la gente Muy contenta Conozca Que también podemos atravesar Y tenemos muy buen material Humano Y aparte profesional Acá en San Juan Que trasciende Y que pasa la frontera Entonces para que hoy Se pueda En este momento En una situación tan difícil Poder trascender Es un honor Así que para mí Es un honor y un orgullo Tenerte conmigo Y ser parte de Sentite Joven Muchas gracias La agradecida soy yo Eternamente te voy a estar agradecida No Mira ¿Cómo vamos aparte Con las clases Las alumnas Se están portando bien Se están portando muy bien Gracias a Dios Juana Ahí vamos Mi abuela Ese día ¿Puedes creer que no nos vio? Dice me quedé dormida No Juana Juana No, no, no Le vamos a mandar Otra repetición de besos A la abuela Juana Que esa la quiero conocer Sí Le conté Que la querés traer Cuando hagamos Un programa especial Para los abuelos A los abuelos Que sí Se le da problemas Sí Pero La Juana es de fierro Y si Paola es así Imagínate Es divina Mi abuela La verdad Es como mi segunda madre Siempre lo voy a ir Y cómo están las familias Los padres ¿Todo bien? Todo bien Sí Bueno ¿Hay algún evento Que se venga próximo? Tengo un evento Ahora este sábado Pero es una clase solidaria De Zumba Que estoy invitada Acá en el Teatro Cumen Bien A las 18 horas ¿Dónde es el teatro? Queda por la calle Mendoza Antes de la República del Líbano Bien 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 Allá en Rawson Bien Rawson Y después el siguiente El 14 Tenemos nosotras dos Estamos invitadas a un evento A Caucete A Caucete Llegamos a Caucete Señora, señor Usted quiere una gran fiesta Como la Jafaela Tiramos la casa por la ventana Me vieron el pantalón Y me pusieron la canción ¿Viste? Es como que la tina Todo este hombre Bueno Nosotras Hoy ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Zumba Step Me encanta Venimos tranquilos Sí, pero me gusta Me encanta el desafío del Step Que es un elemento más Del fitness Que nos va a ayudar A desafiar la coordinación Y hacer un poquito Aumentar ese nivel aeróbico Aeróbico, sí Y aparte yo Quiero invitar A las señoras grandes Porque No se animan Pero Es tranqui ¿Sabes lo que pasa? Que están con la huevada esa Te rompen las rodillas No, son mitos Los mitos hay que dejarlos Porque Si nosotras Que estamos en esto Hace tanto tiempo Tendríamos que estar lisiadas Yo tuve rotura de ligamentos Y ahí estoy No, Paola ¿Qué pasó? Tenía 18 años Y 18 Bueno, vos todavía no estabas con él Bueno, pero Me dijero Nunca más vas a poder hacer Y saltando Y saltando Mira cómo anda Bueno, nosotros vamos a arrancar Ya tienen toda la musicalización Sí Es tranqui Qué maldita que está 100% Ahí Es de De Valver Sport Valver Sport Con lo que ella nos trajo Los regalos Bueno, ella está vestida Dice una vueltita Con ese Oxford Sí Sí Yo me puse El body El martes Te vi Sí Yo vi el programa Impresionante Impresionante La sopa que hay ahí Tenés que ir a verla Porque realmente Vos no sabés Queda en Rawson Pero ya después Te voy a mostrar Más adelante Para que vos veas Vamos a poner ahí El zocalito Yo los voy a ir a visitar El local Porque quiero chusmetear Porque son cosas preciosas Preciosas Mira y también Le quiero mandar saludos A Luz Propia También que el jueves que viene Nos va a dar regalitos Para el día padre Vamos a ir a Luz Bueno, me voy a pasar Por Luz Propia Y después por el otro Para chusmetear Y me voy a dar una vuelta Por las pastas De tu hermana Y me le voy a encargar Para este fin de semana Bueno, el jueves que viene Te trae Bien Allí está Tómala para vos Bueno, vamos a San Cayo Y va a sacar los lentes Sírvase, Solange Es tranqui Bueno, la gente que quiera Saludar a Paola Y preguntarle Alguna cosa Dice que si van a ver Se pueden encargar pastas Para el día del padre Ya están comentando Sí 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 Bueno, acá preguntan En la dirección De la tienda de ropa No, está llena de mensajes San Roque San Roque Antes de Boulevard Sarmiento Y Luz Propia Queda en España En 1085, 40 Ahí está En 1845 Es que me mandaron Los socalos nuevos Me tengo que ver Mando un moco Por eso no me lo tapé Ya lo arreglo Ya lo arreglo Bueno, ya lo arreglo Ya lo arreglo Empezamos Ahora sí Lo que nos gusta Oh no Dale salsa No más Qué bonito color De la zapatilla Arriba En libra Se queda muy bien Ah, son de zumba Son de zumba Esa Eso Yo voy para el otro lado Mira Vamos, Cari Mañana sigue tu día, Lucho El día del periodista Mañana te queremos sacar, Lucho Lo tenemos en vivo, Luchín Ay, mira, Lucho Está armando un chale en el Lucho Entonces lo tenemos que seguir nosotras Hasta con el termo lo hace ¡Esta! Muy bien, Lucho Hola, Paola Me gusta este ritmo Bueno, tenemos mucha gente participando por las entradas para Omega Así que voy a tener que ponerme a anotar Sí o sí Muchos saludos para vos, Pau Dice aguante Ángeles Fitness Gracias Paola es la mejor de San Juan Las hinchas fanáticas de Ángeles Fitness Sí, a mí me hablan y yo me desconcentro No, yo te sigo, yo te sigo Pa, pa ¡Esta! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Me has hecho dar ganas de volver a dar alguna que otra vez? Ay, te espero entonces Podríamos hacer un día una sorpresa, las tuyas Y me caigo y vamos a volver a la noche ¡Ay, olvidad! ¡Esta! Che, se está separando Jennifer Lopes porque no le están dando los números Pero con esa cara de... ¡Ay, niña, qué novia! ¡Más abusiva! ¡Esta! ¡Esta! Me gusta No, esta... ¿Vos tendrías que haber sido bailantera en la otra vida? Sí, seguro ¿Capaz que soy hija de la Mona Jiménez? ¡No! ¿Sabes la plata que tiene esa? Se ha hecho un montón de cosas en la cara, eso es lo que me gusta Vamos Es como una salsa choque se llama a este ritmo Salsa choque, que es marcada Me encanta los chinos caribeños, chinos, ¿podríamos ir al Caribe? Bueno, acá tenemos Cari y una tocalla que te manda saludos a vos y a Paola Sonia Chicas, son unas grosas, mi profe Pau es la mejor Por supuesto Y nosotras... Muchas gracias ¿Nos tenemos que ir a la pausa, señor director? Pero nosotros estamos con... ¡Ah, todavía no! ¡No! Todavía no, Carina Báilalo Leeto unos mensajes más Báilalo Me gusta el ritmo de hoy Milagros haciendo gym con ustedes, Pau y Cari ¡Ay, hay una nena haciendo gimnasia con ustedes, chicas! ¡Qué bella! ¿Están haciendo clases con nosotras? ¿Ah, sí? ¡Milagro! ¡Ay, hay una nena! Se puso ahí un cajoncito en el piso y está haciendo este... ¡Ay, mirá, mirá! ¡Ahí está! ¡Ay, Paola, lo que hacemos con esta niña! ¡Milagro! ¡Besos! Después acá tenemos a Janina Montaña Con toda la actitud, mi profe Pau y la Cine Venimos con el este y estamos hoy Unas genias, las dos Las quiero Me gusta, me gusta Mirá, ¿sabés qué? Nos hagamos un recorrido alrededor de esta manera Mirá, mirá Y vos así alrededor de la mesa Con tu vecina o con la que tengas al lado Pónete a bailar y disfruta de Ángeles Fitness Ya volvemos con más Sentite joven ¡Eso! Hola, Paola, dos planchitas de ravioles Paseo con esta zona Perla Estrada Guardando atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!